Bueno, y hoy conocemos algunas cifras que están detrás de las inundaciones en lugares remotos en varios sectores del estado de Colorado en Estados Unidos. No sé si han visto estas imágenes, pero son realmente impresionantes, parecen sacadas de una película que habla del fin del mundo o algo por el estilo. Se trata de estas inundaciones históricas en el estado de Colorado. Estos lugares remotos recibieron en aproximadamente una semana la precipitación que se esperaba para todo un año. Esto ha provocado escenas que parecen, como dije, sacadas de una película. Calles, carreteras, viviendas han quedado completamente bajo el agua. Autoridades contabilizan ocho muertes, 19 mil viviendas destruidas o dañadas, más de 11 mil evacuados, y los daños en carreteras y las calles se estiman en 500 millones de dólares. Helicópteros constantemente están rodeando el área, buscando alrededor de 650 personas que, según las autoridades, no han sido halladas tras las inundaciones que han dejado destrozos en 17 condados de este estado. Ellas dicen, las autoridades dicen que estas personas todavía pueden estar con vida, pero que por alguna razón están incomunicadas y por eso aún están desaparecidas. Pero son 650 personas las que autoridades están buscando, mientras hay otras 500 personas que esperan ser rescatadas de áreas anegadas en las praderas del este del estado. Así es que aquí se viven unas inundaciones históricas que, como vemos, han dejado más de 11 mil evacuados, 19 mil viviendas dañadas o destruidas, y los costos ya ascienden a más de 500 millones de dólares, y sin duda alguna esta es una cifra puramente preliminar. Vamos a estar pendientes. Ahora sí, vamos con más. Bueno, y tenemos que dar una vuelta a la página, por supuesto, para irnos a las calles con Luis Cano. Los saludamos. Adelante, Luis. ¿Cuál es el informe? Información importante, así que vamos para allá inmediatamente, Luis. Te saludamos. Empezamos a recorrer puntos importantes de la mano de diferentes unidades móviles que tenemos circulando allá afuera. Puntos importantes. Luis, ¿dónde estamos? Gracias, compañeros. Muy bien miércoles para todos hoy en los estudios y buenos días para el público de Viva la Mañana. Ya estamos hoy a mitad de semana. Estamos ya en las calles de Guatemala. Una jornada bastante lluviosa en horas de la tarde y parte de la madrugada también de este día. Ya hoy las condiciones climáticas amanecen pues un tanto todavía con una pequeña llovizna que está afectando gran parte de la ciudad capital de Guatemala. Esto pone en riesgo un poco a la hora de conducir su vehículo. Por favor, le recomendamos la debida innecesaria. Recomendación este día es que conduzca usted con la debida precaución. No acelere su vehículo si no hay necesidad. Y también recuerde que pues ciertas calles y avenidas se han averiado con algunos baches debido a las constantes lluvias que han afectado la ciudad de Guatemala y también otras partes también de los departamentos que han sufrido algunos estragos en las carreteras debido a estas lluvias que han afectado este gran parte del territorio nacional. Ya a esta hora de la mañana estamos acá en Calzada Roosevelt. Usted puede observar ahí el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Todavía no sale el sol. Esto pues permite todavía que algunos pilotos transiten con las luces bajas de sus vehículos para hacerse notar y todavía permanece un ambiente pues un tanto nublado esta madrugada. Pues ya ha iniciado cierta llovizna como les comentaba. Hay remanentes de agua todavía en la cinta asfáltica. Por favor, la precaución debida. En otros lugares también se tienen complicaciones viales. En cuanto a ciertos baches que se han formado también, usted mantenga la precaución. Sector de Viacanales, quiero comentarles que ya se ha habilitado el primer carril reversible hacia la ciudad de Guatemala. Por el momento pues no hay ninguna complicación vial en este sector. Ya la cuesta de Villalobos empieza a tener cierta repercusión de tránsito hasta el kilómetro 11. Esto debido a la gran acumulación de vehículos que provienen de sectores de Villanueva y otros aledaños con dirección hacia el Trébol Capitalino. Hoy la gasolina regular amanece un precio de 33 quetzales con 49 centavos, la superior a 34 con 99 y el diésel a 31 quetzales con 79 centavos. Usted va a cargar combustible esta mañana. Son los precios que se han mantenido durante esta semana. Hasta el momento esto es lo que sucede de Calzada Rubel. Nosotros seguiremos recorriendo estos puntos. Mientras tanto regresamos a Estudios de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias. Así es, Luis. Más adelante volvemos a entablar comunicación. Ahí está, tiene usted el panorama de las calles. Nos vamos rápidamente a las imágenes de lo que está ocurriendo con el país y las temperaturas. El clima es noticia. Azúcar de Guatemala. Desarrollo para todos. Presenta. Gracias, compañeros. Seguimos experimentando condiciones normales de la temporada lluviosa en Guatemala. Eso quiere decir lluvia y calor al final de la tarde, sobre todo y especialmente. Vamos a ver lo que sucede con las temperaturas en nuestro país, en la ciudad de Guatemala. 17 grados la temperatura actual. La humedad en el ambiente es del 80 por ciento. Y la posibilidad de lluvia para hoy por la tarde y noche también es del 80 por ciento. bastante alta y es como lo vamos a estar viviendo en el resto de esta semana. Y de hecho, en las próximas semanas también, la parte más fuerte de la temporada lluviosa, como siempre lo reiteramos, es septiembre y octubre. Se espera que todavía haya fuertes precipitaciones sobre nuestro territorio en las próximas semanas. Hoy podría haber lluvias esporádicas por la mañana en algunas regiones del país. La ciudad de Guatemala estuvo experimentando alguna ligera llovizna durante esta madrugada. También en la tarde dominarán los nublados y conforme se acerque la noche, habrá más posibilidades de lluvia, incluso llegando a ese 80 por ciento de posibilidad. Vamos a ver lo que sucede con otras temperaturas de otros días de esta semana, ya que estamos justo a la mitad. Mañana jueves espera una máxima de 23 y una mínima de 17. Para el viernes, 22 la máxima, 17 la mínima. Para el sábado, una máxima de 22, una mínima de 17. El domingo, una recuperación térmica con una máxima de 23 y una mínima de 16. Así que estos días tienen, como les digo, condiciones pues normales, pese al sistema de baja presión que se está presentando en el litoral del Atlántico y que tiene posibilidades de un 60 por ciento de desarrollo ciclónico. Vamos a seguir monitoreando esta información para ver qué es lo que se desprende de ello y cómo puede afectar a Guatemala. De momento no hay afección directa. Seguimos con más. Información importante. Y volvemos, gracias Alejandro, por esto del clima. Y nos vamos a las calles con Bayron Morales. Adelante, Bayron. Tenemos noticias para compartir con ustedes, así que tenemos que ir a las calles rápidamente. Ya estamos en movimiento desde muy temprano. Muchas gracias compañeros, muy buenos días. Iniciemos el recorrido para informarle a todos ustedes de qué es lo que está sucediendo ya en cuanto a la actividad vehicular y como podemos observar en Boulevard Los Próceres, ya hay bastante movimiento. Personas que desde temprano, como es habitual, ya se dirigen a sus diferentes actividades. Personas que van a estudiar, personas que van a trabajar, personas que también van a hacer el respectivo mandadito del miércoles, cinturita de semana. Muy buenos días Guatemala, muy buenos días a todas las personas que están en sintonía desde temprano en Guatevisión y también en sintonía de Viva La Mañana. Les estamos llevando esta información comentándoles que el día amanece bastante nublado. Hay una pequeña lluvia grisa que está pues ya cubriendo el valle de Guatemala y es por eso que nuevamente le hacemos a usted la recomendación para que maneje con mucha precaución, se coloque el cinturón de seguridad, maneje despacio y respete como siempre le decimos las señales de tránsito ya que es bastante importante para que usted pues tenga un buen manejo adentro y también afuera de la ciudad. Eso es lo que está sucediendo en Boulevard Los Próceres cuando nosotros en este momento estamos ingresando al paso del nivel del obelisco ya para luego tomar Boulevard Liberación y como podemos observar ya desde temprano hay bastante movimiento vehicular pero nada por lo cual usted tenga que tomar alguna ruta alterna o preocuparse ya que por el momento está bastante fácil el transitar por este sector. Recuerde que conforme va transcurriendo la mañana de pronto la carga vehicular se pone cada vez más intensa así que no está de más hacerle la recomendación nuevamente para que usted salga con bastantes minutitos a su favor y usted pueda llegar a tiempo a todas esas actividades que tiene planificadas realizar el día de hoy. Este es el panorama de lo que se está viviendo en cuanto a la actividad vehicular. Nosotros ingresando al Boulevard Liberación regresamos con ustedes. Más adelante más información desde otro punto de la ciudad. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. 6 con 22, panorama y recorrido por las calles guatemaltecas. Mientras tanto tenemos que repasar nosotros por acá lo que nos ha dejado el legado de los mayas. El calendario. Hoy es dos bats para que tomen cuenta. Siempre tienen lindos mensajes. Día bueno para pedir por toda la humanidad. Mire que importante. Nos tenemos que unir en oración. Pedir cosecha, siembra, paz, inicio de un trabajo, de un proyecto, de una vida. Día para emprender cualquier actividad con éxito para la unión de un hombre y una mujer en matrimonio. El color es el negro, orientación hacia el occidente, significado, inicio, sentido de pueblo y familia, unidad. También significa las venas y las arterias del cuerpo humano, un principio y un fin. Día importante hoy en el calendario mayo. Momento de la pausa. En instantes continuamos. Seguimos repasando las noticias en un ratito nada más. Al regresar en vivo a la mañana tenemos más información. Colapsar, ruta alterna que había sido habilitada en Kiché. Además, contratistas exigen frente a COBI al pago de 271 millones de quechales. Nuevo reglamento de tránsito se encuentra pendiente de ser publicado en diario oficial. Y en contexto, estaremos analizando la nueva ley de registro de celulares. ¿Qué delitos contempla? ¿Cuáles serán esas sanciones? Todo lo vemos más adelante. Hay más del deporte en un ratito nada más. Hablaremos de una interesante carrera que se realizará pronto. Y del mundo del espectáculo también platicaremos específicamente de Zac Efron, que ha sorprendido con unas declaraciones diciendo que está bien que ya salió de rehabilitación. Y todo el mundo dijo, pues, ¿cuándo entró a rehabilitación? Sencillamente hace cinco meses se internó voluntariamente. He terminado su periodo y lo ha decidido revelar hasta ahora. Y también hablamos de las primeras fotografías que se publican del hermoso retoño de Fergie y Josh Duhamel, que ya publicaron fotografías en Facebook. Está guapísimo ese bebé. Se llama Axel Jack, como lo conocemos. Y ya lo veremos más adelante cuando regresemos aquí en Viva la Mañana. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!